No se encanta de demostrar su dignidad y su eficiencia y su progresa de creatividad por castigar de una mente responsable. Luego esto que voy a hacer, lo voy a hacer, porque él lo hubiera querido o no hubiera querido que su muerte pasara así nomás. Yo tampoco lo quiero y nada más, si vos me preguntás si tengo fe que eso puede servir para algo realmente en este contexto que vivimos, no, no porque he visto y he tomado el autor y responsable el trabajo de ver a algún cliente y la gente está bien, la mayoría está bien. Eso, eso es. Gracias. 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 A mi derecha. A mi derecha. Es el Club Regata en la Marina. Paseo Victorica. Que cuenta con nueve cuadra de largo de extensión. En el cual se encuentran restaurantes, bares. La gente viene aquí a pasar el día de una vez. El río Luján es el que divide, viene a ser el que divide el continente de Inca, la frontera Esto que ven acá, bueno ahora está sumergido porque el nivel del agua está alto, es un barco de cemento que se hizo para probar en la época aquí, desgraciada en el infierno, entonces se probó con los barcos de cemento, pero no tuvieron éxito El grande de Tigre, seguido, el antiguo tibio pente, aquí funcionó el primer casino de Buenos Aires, hoy en día museo de arte, donde se hizo anoche Tigre Joda Show, acá de Final Fantasy, no es Y lo pasaron por teléfono Y lo pasaron por teléfono El río Reconquista, con el inente que se embarcó en las situaciones indígenas El río Reconquista, con el inente que se hizo alcohones que ven ahí, son guarderías de lancha, ya sé como cocheras para los autos, pero para las lanchas Cuando es un propietario, la guardan y cuando quieren salir a navegar, vienen a que sigan y salen a navegar y vienen a la guardan Bueno, entonces, con el enente que se hizo alcohones que le hicimos, es lo que se hizo , desgraciada Y en esta en la guardanía, se desigualdía de las lunas que nos hizo alcohones, en el enente que se hizo alcohones que se hiciera Se ha envasado y en algunos casos agua, ya que el de esta no cuenta ni con gas ni con agua potable. Los únicos servicios que tiene es luz y teléfono. Los únicos servicios que tiene es luz y el de esta no cuenta ni con gas 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 ni con gas. Los únicos servicios que tiene es luz y el de esta no cuenta de gas ni con 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 gas. le estudian, le dan el desayuno y el almuerzo después regresan a su casa no es la casa original ya que se hizo un reciclaje se restauró y se la cubrió con ese cubo de cristal lo que si las pertenencias que tiene adentro son originales la cama, un libro, un parrón ciertas cosas hay que desarmiento originales y bueno a mi derecha van a apreciar lo que son astilleros donde se sacan a reparar todo tipo de embarcaciones y a mi izquierda el cuarto de frutos esta es la dársena de barcos de palos o sea de deforestación antiguamente era la dársena de frutos y la tercera la dársena de pesqueros hoy en día marcó como el centro comercial para que salgan que de frutas sin pie el hombre que ve aquí adiósamente todos los sileños que han echado sus frutas venían a reservar cada día a puerto y ahora hay apuntadas sin camiones para decidir a la ciudad de Buenos Aires este viene a ser como el corazón del cuarto de frutos en esta cuadra están todos los negocios de la policía de aquí siempre si no están ahí se dicen se dicen en cuatro cuadras aquí hago la fila porque aparte vamos paseando pasa por el parque de La Costa va a ir hacia del parque de La Costa y el parque de La Costa cruza la estacion del parque de La Costa y detiene esa ocasión al puerto y acá lo que tenemos es una arenera con los barcos vienen a descargar la arena que es lo que empezaba para la construcción catamarán Parque de la Costa Parque de la Costa Ahí va María, ya está listo para ir al casino Ahora vamos al casino con María Casino que está dentro del parque Ya vemos a María comprando Parque de la Costa Parque de la Costa El Rampo Sional Un saludo El Rampo Cisodil